La ciencia nos ha enseñado sobre la importancia de nuestros intestinos. Cada día comprendemos más y más cómo estos afectan el resto del cuerpo. Los intestinos, como parte del sistema digestivo, son complejos y su salud es fundamental para el bienestar general. Se les conoce como el segundo cerebro debido a la influencia que tienen en los otros sistemas del cuerpo. El sistema digestivo debe mantener un equilibrio adecuado de bacterias buenas para realizar sus funciones correctamente. Imagínate que tus intestinos son un motor. Un motor que funciona correctamente es imprescindible para el rendimiento óptimo de un carro. Lo mismo ocurre con tus intestinos. Con el paso del tiempo, tu sistema digestivo puede obstruirse y desajustarse. Es en ese momento en que necesita una afinación. Te presentamos al sistema de restauración Digest for Life, una serie de productos que tomarás dos veces al año o justo antes de comenzar un nuevo programa de suplementos. ¿Cómo funciona? El sistema de restauración consiste en un proceso de tres pasos para limpiar, desintoxicar y restablecer tu sistema digestivo para que te sientas de lo mejor y puedas obtener los resultados que deseas de otros productos. Ahora, veamos los detalles de cada uno de estos pasos. Antes que nada, debes empezar con una limpieza para preparar tu tracto gastrointestinal. Esto nos lleva al paso uno, Fiber System Plus y Digestive Enzymes. Fiber System Plus es un programa de limpieza de 10 días que respalda el funcionamiento digestivo saludable y la regularidad intestinal con una combinación de vitaminas, minerales y hierbas. Digestive Enzymes incluye una mezcla exclusiva de 16 enzimas diferentes que respalda la salud digestiva al ayudar en el proceso de descomposición de las proteínas, los carbohidratos y las grasas y la absorción de nutrientes. En el paso dos, te desintoxicarás y darás respaldo a tu hígado con Super Detox. Tu hígado filtra las toxinas perjudiciales y produce bilis, la cual ayuda a tu cuerpo a procesar las grasas. La fórmula de Super Detox ayuda al hígado a eliminar las toxinas de la sangre y a producir enzimas y bilis para respaldar la digestión. Y ahora, continuemos con el paso tres, restauración y restablecimiento. Este paso incluye tres productos For Life fenomenales, aloe vera, preobiotics y For Life Transfer Factor Tri-Factor Formula. Aloe vera, respalda el funcionamiento gastrointestinal saludable, alivia el tracto gastrointestinal y recupera los electrolitos del cuerpo después de las dietas desintoxicantes y las limpiezas intestinales. Pre-Obiotics está reforzado con For Life Transfer Factor e incluye una mezcla exclusiva de probióticos y prebióticos, la cual aumenta la cantidad y longevidad de la flora intestinal beneficiosa hasta mil veces más que una administración estándar. For Life Transfer Factor Tri-Factor Formula mejora la efectividad del sistema inmunitario hasta por un 283%. Además, estimula el crecimiento de los probióticos encontrados en Pre-Obiotics hasta por un 868%. Hazle un favor a tu cuerpo, limpia, desintoxica y restablece tu sistema digestivo con el sistema de restauración Digest For Life. Tú estás al control del volante, da amor a tus intestinos y disfruta el viaje. ¡Suscríbete al canal!